¡Aca los espero! Justamente en 10.05 de la mañana, en este momento, la pieza clave. Y llega Jimena Longoria como número 111, como Lila Dene, que en primera pregunta dice... ¡Está aquí lejos! ¡Oigan! ¿En qué país, Jimena Longoria? ¿En qué país el elefante es un animal sagrado? India. Esa respuesta es... ¡Correcta! ¡Qué orgullo, de verdad! Gracias, Mauricio. Para los dos. Número 7. Vamos a ver la pieza que se destapa. En este momento estamos viendo ahí como que un ojo, pero como que el pelo, pero como que algo... Pero como que el ojito es de huevo. Daniela Luján. ¡Daniela Luján! ¡Respuesta! Incorrecta. Incorrecta. Pasa, Capi Pérez. A la segunda, segunda pregunta. ¿Cuántos lados tiene un rectángulo? ¿Cuatro? ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡Esa respuesta es... ¡Correcta! Mira, eso que está saliendo en pantalla. Mira, Vivi. ¡Eh! Anótense en el gran casting de 100 mexicanos. Su familia, familia Martínez, Rubalcaba, Pérez, Rodríguez. Los Pérez, eso es nepotismo. No, los Pérez no. ¡Pérez no! ¡Nos Ibarra! Vamos a ver. Ocho. Número 8. Vamos a destapar el número 8. También puede ser. Esa puede ser la pieza clave. Sí, no puede ser más clave. ¡Yeri Moa! ¡Yeri Moa! ¡Respuesta! ¡Correcta! ¡Un saludo! ¡Yeri Moa! ¡Yeri Moa! ¡De Veracruz, Palabundo! ¡Claro que sí, hombre! Ahí está. Se le vio el ojito, dijiste ella. Ahí está. Te lo dije. No confía en ti. Te lo... No confiaste en mí, ¿ya ves? Pero eso también está mal. Por desconfiada vas a la siguiente. ¿Qué dice? Descomponen. ¿En qué año ganó España el Mundial de Fútbol? ¿Yo qué? Se les dijo... Se les dijo... Te estoy a Didi. A Didi. Hace 14. Te lo di a Didi. ¡2010! ¡Esa respuesta es! ¡Correcta! Es que me gusta el fútbol. ¡Ah! Me doy cuenta que estás al tiro del fútbol. ¿Dónde fue? Vamos a descubrir el número... ¡Rasil! ¡15! Número... Estoy en arresto. Espérenme, estoy en arresto. Número 15. ¡No te desconcentes! O sea, ahí está. Ya está. Es la... ¡Epa! Es hombre o mujer, ¿no? No sé. ¿Qué parte de mi cuerpo? ¿Qué te... ¿Qué? ¡Cristal! ¡Va! ¿Te vas a hacer otra vez este... Viral? ¡No sé! ¿Otra vez Viral? ¡Va a dar un hombre! ¡Eso es este... Belinda! ¡Belinda! ¡La respuesta es! ¡Qué difícil! ¡Incorrecta! ¡Incorrecta! ¡Es muy editorial! ¡Vamos a la siguiente! ¡Uuuuh! ¡Muy bien! ¡Lustro 5 años! ¡Número 1, 1, 1, 1! ¡A lo mejor descubre una zona especial de su cuerpo! ¡Ahí está la frente! ¡O creo que es la frente! ¿Qué parte del cuerpo era, dijiste, Cristal Silva? ¡Es! ¡No es nada! ¡John Secada! ¡John Secada! ¡Respuesta! ¡Incorrecta! 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 James, ¿hasta que escuché yo cuando dijo Luz Helena? ¡Porque esto dice que esto dice...! ¡Ahí estoy! ¡Porque esto dice...! ¡Porque ya sé quién es! ¡Ah! Dime el segundo nombre de Harry Potter! ¡Oh! ¡Segundo 1! ¡¿ mojito de Harry Potter?! ¡Segundo 2! ¡Segundo 3! ¡No, no me lo sé! ¡Dí cualquiera! ¡Harry! ¡Style! ¡¿Qué dice cualquiera?! ¡Style! 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 ¡Es! ¡Incorrecta! James, hasta que escuché yo cuando dijo Lucelena James, James, James Ni yo Ni yo Ya oíste que no se soplen Siguiente pregunta Dice, ¿cómo se llama la parte Amarilla de un huevo? La yema La yema, esa respuesta es Correcta Muy bien, vamos a descubrir ¿Qué número es mi search? Número 11, vamos a descubrir La número 11, para ver qué parte Ahí está, tenemos parte de la nariz Ahí está la frente, la boca Es William Levy Es William Levy, respuesta Incorrecta Incorrecta, vamos con Tabata Jalil Rápidamente, esto dice ¿A qué futbolista Apodaban El pelusa? Ay no, el pelusa El pelusa, miraos No me acuerdo ¿Qué? ¿Qué? No se acuerda No se acuerda Yo dije, no me acuerdo Asumo esa pregunta Maradona Maradona Era para Tabata Jalil Respuesta correcta Para Pero no lo habías dicho Usémosla Para ganar tiempo Dice, ¿de qué grupo fue integrante Justin Bieber? ¿Justin Bieber? No, Justin Timberlake Sink Sink Esa respuesta es Correcta Correcta Vamos ahora a la número nueve 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 Vamos a descubrir Ya vimos parte de la cara El caché, el fómulo La frente Voy a decir Amigo, gran amigo Agustín Arana Agustín Arana Que estuvo el día de ayer Acá Esa respuesta es Incorrecta Incorrecta Vamos a la que sigue Rápidamente ¿A qué personaje lo llamaban El enmascarado de plata? Ah, pues al santo Esa respuesta es Correcta ¿Esa ya está? ¿Esa ya está? Ah, por eso decía yo Que era Vamos a descubrir Número cinco Cinco, cinco Ya vamos a ver el ojo Y vamos a saber El personaje Ahí está Ah, es más claro Ni el agua Segundo uno Ah Segundo dos Es un secada Segundo tres Es el capi Incorrecto No, no es el capi Siguiente Ya es más claro que nada Gran amigo de nosotros De todos De todos Casi, casi vivió aquí Casi vivió aquí Eh, pregunta para el capi Dice ¿Qué día es la fiesta nacional En los Estados Unidos? El 4 de julio El 4 de julio Respuesta Correcta Esa ya está Esa ya está Es mi capi Descúbremela Ahora sí que Descúbremela Allá No, no es el capi No, no es el capi Aquí está Número trece Trece, trece Vamos a ver Eso no va a descubrir Gran parte Pero ahí está ¿Quién mal? Yo sí sé Casi No me digas Hasta la otra Todavía no Todavía no ¿Qué dice capi? Sí, sí Segundo uno Segundo dos Ah, ya sé Segundo dos ¿Quién? Yair Yair, esa respuesta es Correcta Nosotros seguimos Yo descubrí los dos De la mañana Soy el mejor Venga la alegría Gracias por ver el video